¿Qué es el trastorno de la ansiedad? Hoy uno de los trastornos nacionales, te diría, son los trastornos de ansiedad. Entonces, cuando una persona vive acelerada, eso repercute no solamente en el ámbito de la salud, repercute en los vínculos, repercute en el trabajo. Básicamente, la ansiedad es un choque entre dos relojes, el reloj externo y el reloj interno. El interno va más rápido que el externo. Entonces, la persona vive acelerada. Entonces, la llaman, la citan a las 8 y se despierta a las 4 de la mañana. Está comiendo y está pensando en el postre. Está charlando con alguien y está pensando, pasado mañana tengo que ir a hacer tal cosa. Ese aceleramiento lleva inmediatamente a una cadena de preguntas hipotéticas. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me va mal? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Y a eso le da una respuesta catastrófica. Me voy a morir, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, las preguntas hipotéticas más las respuestas catastróficas generan un circuito donde la persona se acelera más. Y eso hace que el cuerpo empiece a dar avisos. Contracturas, problemas para dormir, para comer, ataques de pánico, etc. Donde el cuerpo nos pone un parate para revisar y resolver el tema de la ansiedad. Pero hay personas que son más ansiosas que otras. Son características fisiológicas, psicológicas, en algunos casos genéticas. Sí, todos somos ansiosos. Y un básico de ansiedad es positivo. Es decir, nosotros estamos acá en el programa y vos tenés X cantidad de tiempo para hacer el programa. Bueno, eso te lleva vos a tener ansiedad. Te acelerás porque hay que estar a tal hora para hacer este programa, luego hacer este otro programa. Ahora, una vez que terminó el programa, ya está. No seguís corriendo. Entonces, esa es la ansiedad patológica. Es decir, que cuando uno va a dar un examen, entra en ansiedad, empieza a estudiar, empieza a leer. Pero después del examen ya no. Ya no sigue corriendo internamente. La persona ansiosa sigue corriendo. Es decir, para decirlo en términos antropológicos. El hombre primitivo estaba en la caverna, veía un mamut, entraba en miedo, armaba un arma, salía a pelear. Pero una vez que el mamut lo comía, ya está. Lo mataba, ya está. Ahora, ¿qué pasa cuando el mamut está adentro? Y uno vive permanentemente hipervigilado. Mirando, ¿qué va a pasar? Cuidado. Entonces, salgo una cadena de preocupación que literalmente no se estrese, no se enferme. Soy una persona ansiosa. Y recuerdo una palabra que me dijo un profesional y me dice, negocia con tu animal interior. Ah, mirá. Entonces, más que interior con tu animal genético, que viene así, de la lucha, de estar siempre presente. Claro. Y bueno, uno tiene que saber buscar calma. ¿Cómo se logra la calma emocional? ¿Hay herramientas que nos permiten esto, más allá de la terapia? Sí, claro, claro. Bueno, lo primero es entender que vamos a distinguir ansiedad de miedo. Ansiedad es algo general. Me preocupa y no sé bien qué. Algo malo va a pasar, pero no sé qué. Mientras que el miedo es específico. Son como dos caras de una misma moneda. Sí, la ansiedad puede ser mala o bueno. Puede ser ansioso de querer resolver algo rápido. Por ejemplo. Y el miedo también. Puede ser positivo o negativo. Si nosotros ahora se nos cae el techo, nos va a agarrar miedo. Sí, preservación. Exactamente. Frente a un peligro armamos un plan. Es decir, que lo que uno tiene que hacer es pararse en qué puede hacer. Los problemas se resuelven haciendo, no pensando. Entonces yo tengo miedo a perder el trabajo. ¿Qué puedo hacer? Agarro papel y anoto. Puedo llamar a los clientes, puedo visitar nuevos, puedo, no sé, armar una página web. Bueno, empezá a hacer algo. Parate en lo más fácil. Siempre arrancar de lo más fácil a lo más difícil. Siempre arrancar de lo más pequeño a lo más grande. Entonces yo me paro en la acción. Porque el pensamiento ansioso lo que es, es un pensamiento circular. Entonces, ¿qué hago? Voy, no voy. Y si esto, y si aquello, y si acá. Y das vueltas, vueltas. Y todo pensamiento que no desemboca en una acción es un pensamiento tóxico. El pensamiento sano desemboca en una acción. Entonces, ¿pararme en qué puedo hacer? El gran problema de los miedos es que uno evita el miedo. Tengo miedo al rechazo, no salgo de casa. Tengo miedo a que, no sé, desmayarme, no voy al cine. Evitar el miedo lo que hace es confirmar que el miedo es peligroso. Entonces entra en un circuito donde evitar o buscar un acompañante contrafóbico. Yo, acompáñame porque yo solo no me animo, lo que no se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Enfrentándolo y armando un plan inteligente, mirando al monstruo de frente y diciendo, este es el plan con el que voy a, de a poquito, deshacer mi miedo. Cada plan es para cada individuo. Nos pueden ayudar desde terapias complementarias, hasta respiración, hasta distintas alternativas que hoy están vigentes. Sí, sí, todo nos puede ayudar. Obviamente que si pasa el tiempo. Yo tengo miedo y no lo puedo resolver, lo mejor es buscar ayuda profesional, siempre. Más en los temas de fobias, de ansiedades, donde el pronóstico es muy bueno. La terapia cognitiva es la recomendada en estos casos, que es una terapia guiada, focalizada, con ciertos ejercicios. Pero, porque el miedo nos reduce mucho nuestra calidad de vida. Vos pensá una persona que tiene miedo, fobia social. Que hoy es uno de los miedos. Sí, sí, agorafobia, ese tipo de cosas. Claro, miedo a los espacios cerrados, abiertos, o cualquier miedo. Entonces, uno limita su calidad de vida. Entonces, buscar ayuda es importante. La calma emocional se logra. Se logra. Se trabaja. Se aprende. Y se tiene que lograr, claro. Cuando nosotros tenemos miedo, activamos el cerebro más primitivo que tenemos. Se llama reptiliano. El cerebro reptiliano es un cerebro que no piensa. Tiene dos encendidos, ataque o huida. Entonces, suponete que ahora se nos cae el techo. No, ahora se nos está prendiendo fuego la oficina. ¿Qué hacemos? No hay para pensar. La sangre va a los pies para rajar o a las manos para pelear. Dura 125 milisegundos, ni medio parpadeo. Inmediatamente se abren los ojos para que entre más luz. Se abre el oxígeno para que entre las fosas nasales, para que entre más oxígeno. Se cierra el estómago, se cierra el sexo. Y ataque o huida. Bien. Ese es un cerebro reptiliano. Ahora, no podemos vivir con ese cerebro encendido. No podemos vivir las 24 horas ataque o huida. ¿Por qué me dijiste eso? ¿Qué te pasa? Hay gente que lo tiene encendido permanentemente. Se va a enfermar. De estrés. Y el estrés es la plataforma de todas las enfermedades. Hay que apagarlo. Ahí, nosotros tenemos un cerebro nuevo, que es este de acá, que se llama corteza prefrontal. Que es la capacidad de pensar y de razonar. Cuando se enciende este, se apaga el otro. Cuando se prende el reptiliano, se apaga la corteza prefrontal. No trabajan los dos juntos. Si a vos se te cae el techo, vos no tenés que pensar, vos tenés que actuar. Ahora, si no se te cae el techo, tenés que pensar. Entonces, la calma emocional es apagar el cerebro del estrés y prender el cerebro del pensar. ¿Qué me conviene hacer? Bien. A ver. Tengo miedo a... ¿Qué puedo hacer? Armar un plan. Buscar ayuda. Hablar con alguien. Respirar. Salir con un amigo. Buscar resolverlo. Eso es necesario porque los problemas se resuelven desde la corteza prefrontal. Perfecto. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias. Un placer, como siempre. Gracias. Excelente, en realidad. Bueno, gracias por el libro. Lo leí y a ustedes se los aconsejo. Muchos tips para poner en práctica. Hacemos un corte y ya volvemos.